¡Muerra Sanja y con sus timbales! Exclusivo Mundo Tropical OK Tú me dices que me quieres, tú me dices que me adoras Pero todo es mentira, mentira, mentira Tú no me quieres nada Tú me dices que me quieres, tú me dices que me adoras Pero todo es mentira, mentira, mentira Tú no me quieres nada Ahí nací para quererte, nací para adorarte Que me importa una vida, yo siempre, yo siempre no dejaré de amarte Ay, nací para quererte, nací para adorarte Que me importa una vida, yo siempre, yo siempre no dejaré de amarte Tu me dices que me quieres, tu me dices que me adoras Pero todo es mentira, 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 tu no me quieres nada Tu me dices que me quieres, tu me dices que me adoras Pero todo es mentira, 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 tu no me quieres nada Ay, nací para quererte, nací para adorarte Que me importa una vida, yo siempre, yo siempre no dejaré de amarte Ay, así para quererte, así para adorarte Que me importa una vida, yo siempre, yo siempre no dejaré de amarte Tú me dices que me quieres, tú me dices que me adoras Pero todo es mentira, 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 tú no me quieres nada Tú me dices que me quieres, tú me dices que me adoras Pero todo es mentira, 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 tú no me quieres nada Ay, nací para quererte, nací para adorarte Que me importa una vida, yo siempre, yo siempre no dejaré de amarte Ay, nací para quererte, nací para adorarte Que me importa una vida, yo siempre, yo siempre no dejaré de amarte Ritmo Yo sé por qué estás solito, hermanito Comprendo tus motivos, pero para qué tanto alcohol Sé que hay un juez supremo que desde el cielo Al ingratar a la paja de esa traición Vamos, hermanito, en casa no espera mamá La que nunca nos traiciona, llorando y mirándote está Vamos, hermanito, en casa no espera mamá Te pido llorando por ella, no la hagas su firma Vamos, hermano Vamos, hermanito Ritmo Ritmo Yo sé por qué estás solito, hermanito Comprendo tus motivos, pero para qué tanto alcohol Sé que hay un juez supremo que desde el cielo Al ingratar a la rampa de esa traición Vamos, hermanito, en casa no espera mamá La que nunca nos traiciona, llorando y mirándote está Vamos, hermanito, en casa no espera mamá Te pido llorando por ella, no la hagas su firma Vamos, hermanito Vamos, hermanito Necesito para ti, mi amor Mundo tropical, ok Pasaba por el pueblo donde estabas tú, tú Con mi caballo brioso que es como una luz Con mi col levante El alas de mi sombrero azul Al verte a ti, amor, soñé Que a una estrella a tiros bajé Al verte a ti, amor, soñé Que a una estrella a tiros bajé Para regalarte la, para regalarte la Y esa estrella regalarte la Solo para ti Para regalarte la Para regalarte la Y esa estrella regalarte la Solo para ti Solo para ti, mi amor Yo necesito para ti ¡Ah! Pasaba por el pueblo donde estabas tú, tú Con mi caballo ubrioso que es como una luz Con mi col levante El alas de mi sombrero azul Al verte a ti, amor, soñé Que a una estrella tiros pa' qué Al verte a ti, amor, soñé Que a una estrella tiros pa' qué Para regaláretela, para regaláretela Esa estrella regaláretela solo para ti Para regaláretela, para regaláretela Esa estrella regaláretela solo para ti Amor, soñé ¡Ahhh! 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 Yo, yo tengo un gato que sueña Siempre que la corre a la mala gata La gata angora, la gata tuerta, la gata loca Ay, siempre sueña Se mira en el lago Llega unos maujitos, mira la luna Le pregunta, le comenta Ay, porque esa dicha yo no tendré Como otros gatos y tener de atré Me miro en el lago, lunita Ay, qué feo soy Ay, porque esa dicha yo no tendré Como otros gatos y tener de atré Me miro en el lago, lunita Ay, qué feo soy Yo, yo tengo un gato que sueña Siempre que la corre a la mala gata La gata angora, la gata tuerta, la gata loca Ay, siempre sueña Se mira en el lago Mira a la luna, pega unos maujitos Le pregunta, le comenta Ay, porque esa dicha yo no tendré Como otros gatos y tener de atré Me miro en el lago, lunita Ay, qué feo soy Ay, porque esa dicha yo no tendré Como otros gatos y tener de atré Me miro en el lago, lunita Ay, qué feo soy Ay, porque esa dicha yo no tendré Como otros gatos y tener de atré Me miro en el lago, lunita Ay, qué feo soy Ay, porque esa dicha yo no tendré Como otros gatos y tener de atré Me miro en el lago, lunita Ay, qué feo soy Vuelve Vuelve, vuelve por favor Vuelve Vuelve, mamacita El tren ya te fue, junto con él Marjaste de aquí Y yo en la estación Triste quedé pensando en ti Tomé de la mano a nuestro pequeño Que llorando está ¿Por qué tú nos dejas? ¿Por qué tú te alejas? Triste tan solo y vencido A casa no quiero llegar ¿Por qué tú nos dejas? ¿Por qué tú nos dejas? ¿Por qué tú te alejas? ¿Por qué tú te alejas? ¿Por qué tú te alejas? Triste tan solo y vencido Nuestro hijo dejará de sufrir Vuelve por favor aquí También hacelo por mí Vuelve por favor aquí Nuestro hijo dejará de sufrir Vuelve por favor aquí También hacelo por mí Mundo tropical ok Vuelve Vuelve por favor Vuelve Vuelve mamacita El tren ya se fue Junto con él Marchaste de aquí Y yo en la estación Triste que dejo caso en ti Tomé de la mano A nuestro pequeño Que llorando está ¿Por qué tú nos dejas? ¿Por qué tú te alejas? Triste tan solo y vencido A casa no quiero llegar ¿Por qué tú nos dejas? ¿Por qué tú te alejas? Triste tan solo y vencido A casa no quiero llegar ¿Por qué yo tener que decirte Que rompas tu enojo? En esta carta Mi orgullo se quiebra Me mataste a poco Odio tener que decirte Que rompas tu enojo En esta carta Mi orgullo se quiebra Me mataste a poco Vuelve por favor aquí Nuestro hijo dejará de sufrir Vuelve por favor aquí También hacelo por mí Vuelve por favor aquí Nuestro hijo dejará de sufrir Vuelve por favor aquí También hacelo por mí Eres la florcita Que adorna mi jardín Eres el lucidito Que alumbra mi existir Será que por eso te quiero Será que por eso me muero Sin vida Me muero sin tu amor Y en las nochecitas Mirando estrellitas Le pido adiós por ti Porque extraño tu cuerpo Tu pelo, tus ojos, tus labios, tu todo Quiero morir Y viviste Si no estás junto a mí Que distante está mi alma de tu alma Pero, espérame Pero, espérame Espérame Que pronto volveré Será que por eso te quiero Será que por eso me muero Juntita Y me muero sin tu amor Y en las nochecitas Mirando estrellitas Le pido adiós por ti Porque extraño tu cuerpo Tu pelo, tus ojos, tus labios, tu todo Quiero morir Y viviste Si no estás junto a mí Rompré la barrera de la distancia Y caeré en tus brazos Dulce cujeñita Será que por eso te quiero Será que por eso me muero Juntita Y me muero sin tu amor Y en las nochecitas Mirando estrellitas Le pido adiós por ti Porque extraño tu cuerpo Tu pelo, tus ojos, tus labios, tu todo Quiero morir Y viviste Si no estás junto a mí No te quiero No te quiero No te quiero Mundo Tropical, ok. Atrévete a mirarme a los ojos, dime la verdad. Si tienes otro amor, comienza a hablar. Atrévete a mirarme a los ojos, dime la verdad. Si tienes otro amor, comienza a hablar. ¿Qué es lo que te pasa? Llegas tarde a casa, cariño. Me preocupas, martirio, inquietud y tristeza. Hay en mí, ¿por qué te hace sufrir así? Martirio, inquietud y tristeza. Hay en mí, ¿por qué te hace sufrir así? ¿Por qué, mi amor? Atrévete a mirarme a los ojos, dime la verdad. Si tienes otro amor, comienza a hablar. Atrévete a mirarme a los ojos, dime la verdad. Martirio, inquietud y tristeza. Si tienes otro amor, comienza a hablar. ¿Qué te hace sufrir así? ¿Qué te hace sufrir así? Atrévete a mirarme a los ojos, dime la verdad. Atrévete a mirarme a los ojos, dime la verdad. Para ti, peleadora, participas, cuento, yo te quiero. ¡Peleadora! Mundo tropical, ok. ¡Ripo! Cuando quieras tú, yo me iré sin perder más tiempo, tiempo, tiempo. Nuestra casa ya, se volvió, se volvió, un infierno, un infierno. Me peleas porque yo tenía otro amor, eso es cierto, cierto, cierto. Pero hoy, mi vida tan frío, eres mi luz, eres mi sol, eres mi luna y mi resplandor, eres la dicha que Dios me dio. No me peleas, no soy mi amor y te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. ¡Que le adora! ¡Que le adora! Cuando quieras tú, cuando quieras tú, yo me iré sin perder más tiempo, 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 tiempo. Nuestra casa ya, se volvió, se volvió, un infierno, un infierno. No me peleas porque yo tenía otro amor, eso es cierto, cierto, cierto. Pero hoy, mi vida cambió, eres mi luz, eres mi sol, eres mi luna y mi resplandor, eres la dicha que Dios me dio. No me peleas, no soy mi amor y te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. No me peleas, no soy mi amor y te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Por la ventana, me dejó una lágrima y se fue, una mañana, su figura tristemente contemplé, por la ventana. Yo que todo le brindé, yo que todo le ofrecí, hasta por ella rompé, ah. Yo que todo le brindé, yo que todo le ofrecí, hasta por ella rompé, y se fue. Con ritmo y sabor a Junior Tropical, ¡ah! Me dejó una lágrima y se fue, una mañana, le hablé, no quiso comprender, se burlaba. Se burlaba, tristeza con gran inquietud, ahí en mi casa, pido al cielo, a las estrellas y al mar, que me ayuden a olvidar, yo que todo le brindé, yo que todo le ofrecí, hasta por ella rompé, ay. Yo que todo le brindé, yo que todo le ofrecí, hasta por ella rompé, ay. Yo que todo le brindé, yo que todo le ofrecí, hasta por ella rompé, ay. Yo que todo le ofrecí, hasta por ella rompé, ay. Yo que todo le ofrecí, yo que todo le ofrecí, hasta por ella rompé, y se fue. Yo que todo le brindé, yo que todo le ofrecí, hasta por ella rompé, ay. Yo que todo le ofrecí, ay. Yo que todo le ofrecí, hasta por ella rompé, ay. Yo que todo le ofrecí, hasta por ella rompé, ay.